Entonces, ahora vamos a los síntomas que nos importan. Entonces, la mujer tiene síntomas debido a una sola hormona, el estradiol. Punto. La progesterona no interesa. Una mujer con SOP vive sin progesterona, meses de meses, ciclos de ciclos. Tiene su clínica de SOP, pero no de menopausia. O sea, tienen que recordar que la verdadera hormona que falta es el estradiol. No le estrona tampoco, porque hay estrona en la menopausia. El estradiol es la gran responsable de la clínica. Entonces, para que no haya estradiol, ¿qué no tiene que haber? Folículo antral. ¿Y cuándo no hay folículo antral? Cuando no progresa la corte. ¿En qué fase no progresaba? En la tardía. En la tardía, miren, probablemente aparecen síntomas vasomotores. Vasomotores. Y ya, cuando no hay ningún antro, ni siquiera mes por medio, no hay nada. Entonces, muy probablemente aparecen síntomas vasomotores. Por eso, si ustedes vienen acá, en la perimenopausia, justo al final, es donde aparece más la clínica de los bochor. Entonces, esto tenemos que entenderlo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si bajan los estrógenos, sobre todo el estradiol? ¿Qué va a pasar con la GNRH en respuesta? Va a aumentar. ¿Se acuerdan en el dibujo de amenorrea cómo pulsaba arriba intenso la GNRH? Y les dije, ¿cuál es el neurotransmisor que le estimula? La noradrenalina. Entonces, el núcleo anterior del hipotálamo, por tanta estimulación noradrenérgica, se altera el termostato y la regulación de la temperatura se altera. Y la paciente hace bochornos, por vasodilatación. Es otra vez, ¿ah? Cae el estradiol, principal estrógeno. Pierde su inhibición la GNRH y empieza a pulsar más y en mayor cantidad. ¿Cuál es el que hace pulsar? La noradrenalina. Entonces, se genera un desbalance noradrenérgico acá arriba. El núcleo arcuato está cerca al núcleo de la regulación térmica en el hipotálamo. Y esa noradrenalina lo altera. Y de esa forma, la paciente hace bochornos. Una vasodilatación, sudoración, sensación de calor, porque se desregula su eje de la temperatura. Entonces, tranquila la señora y se empieza a incendiar. Suda. La espalda sobre todo. El medio cuerpo para arriba. El mismo linfoma, TV, igualito. El medio cuerpo para arriba. Rojo. Vasodilatación. Es una desregulación noradrenérgica. Entonces, yo te pregunto. ¿En quién crees que ocurrirá más esta clínica? ¿En una paciente tranquila, en estado C, que está pasando su menopausia feliz? ¿O una paciente occidental, trabajadora, cirujano de 3, 4, 5 clínicas, con un tono noradrenérgico el doble que la otra señora? ¿Quién crees que sufre más los síntomas del climaterio? La mujer de ciudad occidental, con hartos niveles de estrés. No te olvides. ¿Ya? Esta patología, inclusive, si ven las guías, tiene tratamiento con terapia de meditación. No es lo que llaman el mindfulness, pero no es las guías, inclusive, porque es una forma de bajar la clínica. ¿Ya? Más estresada, más menopausia. Es así. Pues hasta le hacen su programa de televisión y todo, porque tiene, o de radio, bueno, porque tiene su correlación, chicos. ¿Ya? Ojo, la menopausia por sí sola no genera ansiedad ni depresión. Ese es un error. Creemos que el solo hecho de ser menopáusica ya le va a dar depresión, ansiedad o inclusive trastornos cognitivos. Si leen los manuales, ¿no? A los españoles, eso dice, falso. En el acto de hoy dice que ningún estudio ha demostrado que se altere la cognición ni la afectividad solo por el hecho de la menopausia. ¿Qué es lo que ocurre? Es ya una paciente depresiva, ansiosa, que su menopausia agrava su clínica psiquiátrica. Ese es lo que ocurre. Uno es antes que el otro. Recuerden esto. Entonces, ese es el sesgo, ¿no? Por eso no concluyan que la menopausia per se va a dar clínica. Es al revés. ¿Ya? Entonces, bueno. Entonces, aprovechando que estamos acá, la primera línea de tratamiento para evitar estos bochornos, siempre es derivados de la benzodiazepina. ¿Para qué? Para disminuir la ansiedad. Bajar la liberación de la noradrenalina, ¿no es cierto? A nivel central. A nivel central. Muy bien. Porque las benzodiazepinas inhiben, pues, no aumentan el GABA. Entonces, los centros de liberación de noradrenalina, ¿cuál es? El locus ceruleus. Locus ceruleus, ¿no es cierto? Baja. Ya está. Bueno. Entonces, seguimos avanzando. La mujer no va a quedar así para siempre, pues, ¿no? Su GNRH se adapta a la caída de estrógenos. Y su pulsación se regula. Por lo tanto, la noradrenalina se regula. O sea, el cerebro entendió que ya, pues, está en menopausia. Ya está. ¿Entendió? Entonces, la clínica se va al suelo. Ya no hay clínica. Solo recorre. Entonces, chicos, si esto es algo normal que va a terminar, ¿por qué hay que tratar la menopausia? Porque estos añitos lo pasa verde, ¿no? Su trabajo, se complica, se siente mal. Es un tema básicamente de qué? De la paciente. Por eso, cuando les pido, les ponen acá, ¿cuál es el manejo de la menopausia? La terapia de reemplazo hormonal para pacientes sintomáticas. Y la principal indicación, ¿cuál creen que es? La propia paciente te pide el tratamiento. ¿Ya? Más que el médico prescriba es porque la paciente exige el tratamiento y que se mantenga. ¿Ya? Por el tema que les dije del perfil de la paciente. Ya está. Entonces, ya estamos en tratamiento. Ojo, solo se trata con terapia de reemplazo hormonal si es menor de 60 años, ¿ya? Porque si no, el riesgo de cáncer de mama se dispara. O si tiene solo 10 años de posmenopausia. Pasados los 10 años sería absurdo porque 2 más 6 son 8. Es el extremo de la clínica. Pasado eso, no debe tratarse. Doctor, pero es algo lógico. No es lógico porque antes trataban a las pacientes por muchos años. Porque es obvio, si te dan estrógeno, la paciente se siente muy bien, tiene más agilidad, inclusive la piel lo sana y todo, feliz, ella feliz. Pero en la mama, cáncer. ¿No es cierto? Entonces, mientras no se supo que la terapia de reemplazo hormonal aumentaba el riesgo de cáncer, casi lo doblaba, muchas mujeres pagaron esa ignorancia con qué? Con cáncer. Yatrogénico de mama. Eso ocurrió al inicio. Entonces, por eso es que ahora el estudio Hu dijo, no, está loco, no deben hacer tratamientos por más de 3 años, nunca. Deben dar la mínima dosis posible sintomática y de preferencia deberían decirle a la paciente que no lo hagan. O sea, deberían disuadir el uso de estrógeno. Eso es lo que recomienda el estudio Hu. Y las conclusiones son esas. Nunca pasaron los 60 y nunca pasaron los 10 años de la posmenopausia. Y si le vas a dar, no más de 3 años seguido. ¿Ya está? Está claro. Pregunta el residentado con rojo. Siempre den combinado. Estrógeno con progesterona. Pero, ¿para qué? Si usted dijo que era el estrógeno el que fallaba. No. Por el útero. ¿Ya? Si le das solo estrógeno sin progesterona, aumentas el riesgo de cáncer de útero. Hasta 10 veces, ¿ah? Por eso, siempre deben dar. ¿Ya? Siempre deben dar. Muy bien. Si la paciente, avanzamos en el tiempo, avanzamos en el tiempo, crónicamente, la alteración ginecológica es la atrofia orogenital. Y acá, ¿qué estará también pendiente? Las distopias. ¿Se acuerdan que vimos al inicio? Entonces, la atrofia orogenital y las distopias vendrían a ser la complicación más frecuente crónica ginecológica. Y, obviamente, una atrofia orogenital le va a generar a la paciente dispareunia. Y le va a generar problemas con su pareja. Por eso, acá, el que va a la consulta es el esposo. Ya no el esposo. Entonces, ¿no es verdad? La atrofia orogenital, en el manejo de la atrofia orogenital, casi siempre el que busca la ayuda clínica es la pareja. Es la pareja. Porque la mujer, cuando bajan los estrógenos, no se olviden, también bajan los andrógenos ováricos. Entonces, sin andrógenos no hay líbido. No se olviden. Este 1% de ese cachito de testosterona es casi todo alivio de la mujer. ¿No es verdad? Porque la testosterona es la que explica alivio. Está caída, en el hombre demora más en caer, entonces, acá se generan problemas de pareja. Atrofia orogenital. Por eso, ahí el ginecólogo, como ya está en crónico, no le puede dar hormonas, ¿verdad? Ya pasó el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tópico. Pero igual se absorbe, tópico. Tópico. De preferencia, se usa... O sea, puede usar estrógenos, pero hay riesgo de cáncer de mama. Se prefiere usar testosterona. También puede usar testosterona tópica para mejorar la tiltrofis. ¿Ya? Bueno, ya les expliqué por qué ciclos cortos. Me refiero a cortos con qué? Menos de 3 años, ¿verdad? Seguidos. No más. Y, doctor, si la mujer es histerectomizada, pregunte al residentado, histerectomizada, ¿le doy combinado? No. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué te progesterona? No. Porque la progesterona agrava el cáncer de mama, no te olvides, la mama tiene ambos receptores y el riesgo cardiovascular. Recuerda. ¿Por qué la progesterona agrava el cáncer de mama, ¿verdad? ¿Por qué la progesterona agravaba el riesgo cardiovascular? Porque es un precursor de la testosterona, ¿verdad? Es anabolizante. ¿Qué hacía con el HDL? Lo bajaba. Y el LDL lo subía. Peor. ¿Qué generación de gestágenos eran los peores cardiovasculares? Los de segunda, ¿verdad? Como el levonorgestrel, ¿por qué? No. Entonces, por eso se prefiere no usar. Si de por sí su caída de estrógenos le da más riesgo cardiovascular, ¿para qué le vas a aumentar el riesgo con darle progesterona? Es absurdo. Por eso la pregunta de examen fue buena. Si está histerectomizada, no deben darle progesterona, chicos. ¿Ya está? Y terminamos la clase. Ya con esto. Acá. Los criterios de apoyo para la menopausia van a ser el dosaje de FSH inhibido. ¿Correcto? El recuento de folículos no es importante. Bajo, 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 muy bajo. No, no es importante. La FSH la inhibina así. Y voy a marcar con rojo la FSH porque es pregunta exacta. Recontra repetida. Entonces, la FSH, normalmente sus valores están alrededor de 20, ¿no es cierto? Usualmente 20. Entonces, en medida que la paciente va llegando a la transición, empieza a aumentar. Entonces, el primer criterio de aumento es cuando está por encima de 25. Ahí está. 25. Aumento variable, 25. Entonces, cuando ya está por encima de 25, está confirmado que tienes una menopausia. El criterio para decir que está subiendo es 25. Acá les ponen variable, acá es constante. ¿Ya está? Y diremos que está en la posmenopausia cuando está por encima de 40. FSH por encima de 40. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, el primer concepto que quería quedar claro acá es los niveles de FSH. 25 es el inicio, 40 es el diagnóstico. Y la inhibina, que no es pregunta examen, pero es clave, la inhibina siempre permanece baja. Porque no hay folículos. ¿Y para qué me sirve esto? La inhibina baja me hace el diferencial con SOP. En la menopausia, perimenopausia, en la falla ovárica precoz, ¿hay un problema ovárico? Sí. ¿En el SOP hay un problema ovárico? Sí. ¿Pero cómo desempato? ¿Quién tiene o no folículos funcionando? Con la inhibina. Que quede claro eso. La inhibina dice que hay folículos. Si la inhibina está alta, SOP. Si la inhibina está baja, falla ovárica precoz o menopausia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué dependía que era falla ovárica precoz? Les dije, de la edad. ¿Verdad? Si tú tienes una FSH por encima de 40 en una mujer menor de 40 años, o sea, acá, cuando todavía es reproductiva, entonces eso es falla ovárica precoz. Lo que llaman en el banco de preguntas menopausia precoz. Precoz. Entonces, ¿y para qué me sirve ese dato? ¿Sí te sirve? Cuando es menopausia precoz, antes de los 40, confirmas con FSH, sí o sí tienes que darle terapia de reemplazo hormonal. Sí o sí. Porque si a una mujer le quitan los estrógenos a los 40 años, le quitaste el hueso y va a ser una osteoporosis fatal. ¿Ya? Sí o sí tratamiento. Ya está. Aprendimos eso. Ahora, ¿por qué me interesa saber si es que es menopausia temprana, entre 40 y 45? Es que ahí debes descartar otras causas. Una amenorrea de más de 6 meses. ¿Era amenorrea secundaria, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Cuando es irregular. Entonces, una mujer entre 40 y 45 años entra al estudio de amenorrea secundaria. Todavía. Tiene sus 42 añitos, pero la estudiamos como amenorrea secundaria. Puede haber amsop, puede haber algo por ahí. No la declaras menopausica. En cambio, entre 45 y 55 años no le vas a hacer estudio de amenorrea secundaria. No le vas a correr toda la batería, embarazo, test de gamble. No, 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 no. Entonces, entre 45 y 55, si está amenorrea y K, ¿qué esperas que sea? Menopausia. Menos de 45 puede ser secundaria. Menos de 40 es fallo varico precoz. ¿Ya? Eso que les quede claro, por favor. Los puntos de corte en el tiempo.